Máxima Velocidad Máxima Velocidad Vamos a ver que nos tienen las chicas de la velocidad El día de hoy A ver primero con Rox A ver Rox que nos tienen Hola que tal buenos días amigos de Máxima Velocidad Un gusto estar aquí con ustedes en su programa Máxima Velocidad Creo que si Quédense con nosotros porque el día de hoy les tenemos preparado un programa Les presentaré cuatro combis que están de lujo También este Les recuerdo que los amigos de Unillanta Tienen promociones para ustedes en todas sus llantas Michelin y muchas otras más Visítenos en Eduardo Mata número 1000 Un saludo a nuestros amigos de Tacos Roy Un beso a Roy Un saludo Estaremos próximamente con él Claro que si Comentando lo del restaurante La Coronela Pues hay un platillo especial para ustedes cada día de la semana Amigos no lo piensen mal Visítenos aquí Domingo Carnes Asadas Que mejor que un buen lugar Hoy domingo Por eso Que rico Para festejar con la familia Perfecto Vamos a ver que Oye no Les tengo muchas promociones el día de hoy Amigos recuerden que Dinastía Ford Huaca Hoy es la gran venta anual Y aparte de todas las ventas Todos los coches que van a vender Desde el 10 Desde 10 mil pesos Hasta 60 mil pesos De enganche De descuentos De descuentos Perdón Y tiene servicios De nitrógeno Para las cuatro llantas También empieza de frenos en el motor Empieza de Alineación Balancéo Rotación Ventura de fascias Promociones de pulido y encerado Todo hoy Bueno viernes Sábado y domingo Tienen todas estas promociones Así que visítanos ahí Dinastía Ford Huaca En alineación Número 162 No se olvide mencionarlos Y vamos a ver Que nos tiene la guapa Dayana Dayana que nos vas a presentar Bueno sí Claro que sí Buenos días amigos De máxima velocidad Yo soy su amiga Dayana Les recuerdo Que estamos aquí En el restaurante La Coronilla Con unos platillos Muy sabrosos Este programa Está lleno de mucha De la vida Desde motos Bochos Bochos Combis Combis Comida La comida Hay de mucho para disfrutar Hoy en este dominguito Familia Venganse Acérquense aquí Rumbo a Tlacolula Platillos muy dulces Como ya se los dije Y un saludo para Pepe Climas De Clínse Que por supuesto También lo esperamos aquí Este dominguito El fin de semana Para que vengan A echarse una rica taquiza Hay que decirle a Pepe Que nos venga Que nos salga a comer aquí Amigos También les vamos a presentar Un Ford Figo 2017 Y bueno Tenemos muchas cosas más Así que quédense con nosotros Aquí en máxima velocidad Algo más Roxana Que más Claro que sí Se me pasaba decirles Que también les tenemos preparada La cápsula de muebles CNF Que todo este mes Vamos a contar con un 20% Más un 20% adicional En descuento En salas Recámaras Así que quédense con nosotros Raulito en la cámara Estamos en la coronela Así que si usted se pierde el programa Es cosa suya Nosotros Ah También va a haber carreras de on-road Así que Después del programa On-road Y nos vamos Vamos a conectar el programa ¿Sale? Vamos a meter a primera velocidad Y recuerden Esto no es televisión Esto es Máxima velocidad La coronela El mejor lugar para convivir Y delitar tu paladar Visítanos y disfruta Nuestras carnes asadas Discada Guías Bebidas Y mucho más Carretera 190 Paraje Cruz Verde Ruta del Mezcal Frente al crucero de Tanivero Unillantas de Oaxaca Alineación Balanceo Suspensión Y frenos Lantas Michelin Uniroyal BF Goodrich Para auto Camión Y camionetas Visítanos en Eduardo Mata Número 1000 De 9 a 7 Somos tu mejor elección Unillantas de Oaxaca Y De 9 a 7 Estime El Sin El No De 12 De 12 De 12 Abra Dar Un De 12 Nue Veterans Ford, go further. ¿Quieres amuebrar tu casa? Ven a Natural Furniture. Contamos con recámaras, cocinas, salas, libreros, comedores, muebles para niños. Ven a Avenida Universidad Nº 200 Plaza del Valle. Natural Furniture, muebles de madera, madera. Visítanos y te convencerás. El aire acondicionado de tu auto no funciona. Ven a Climpser. En Climpser contamos con el más extenso surtido de refacciones para la reparación del clima de tu auto. Además de mano de obra calificada, no experimentamos con tu auto. Calle La Noria Nº 507 en el centro de la ciudad. No busques más. Visítanos. Teléfono 5145206. En Climpser no tenemos sucursales. Autobullis, llantas de todas las medidas, reyes deportivos importados, varios diseños, servicios de alineación, balanceo y suspensión, ofertas y descuentos en toda la tienda. Ven y conócenos. Segunda privada de Anacto Nº 3, la Distracta Cabrera. Auto Mix. Gran venta anual Ford 2017. El auto que siempre soñaste al precio que nunca imaginaste. Del 24 al 26 de marzo. Te esperamos en Dinastía Ford Oaxaca. Con más de 80 unidades Ford nuevas. Con precios nunca antes vistos. Te esperamos a partir de las 11 de la mañana. En Dinastía Ford Oaxaca. Ford. Go further. Y calentando motores les presentamos la cápsula de muebles NF. Que cuenta con un 20 más un 20% de descuento en toda la tienda este mes. Aprovechenlo. Vamos a verlo. Bueno, también estamos aquí en la cápsula de muebles NF. Y les recordamos que este mes tenemos un 20% de descuento. Más el 20% de descuento en toda la tienda, sala, recámaras, comedores, muebles para niños. Todo lo que usted necesite para su lindo hogar. Venga aquí a muebles NF, Avenida Universidad Nº 200, Plaza del Valle. Aproveche esta promoción solo de este mes. Metiendo a primera velocidad, los invito a ver un Figo 2017 color vino que está de lujo. Y te lo puedes llevar con tan solo 5 mil pesos de enganche. Vamos a verlo. Ford Figo 2017. Llévatelo con 5 mil pesos de enganche. Bueno, este padrísimo Ford Figo, juvenil, muy deportivo. Tras rines de aluminio, rin 14. Vemos que trae frenos de discos delanteros. La parrilla tradicional de los autos Ford. Con su escudo. Los faros anatómicos. Este auto cuenta con dos bolsas de aire. Vidrios eléctricos. Calefacción. Ahí estándar. 220 kilómetros de velocidad. Trae conectividad en el radio. Vidrios eléctricos. Muy cómodo para jóvenes. Es bueno, para andar aquí en la ciudad, en la carretera, pasear, divertirse, oír buena música. Aquí en este Ford Figo 2017. Estamos en el restaurante La Coronela. Y metiendo en segunda velocidad les presentaremos motos, caribes y bochos que están de lujo. Y sobre todo con la canción de fondo, aguantando el réplica. Vamos a verlas. ¡Suscríbete! 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 y frenos, llantas Michelin Uniroyal, BF Goodrich para auto, camión y camionetas visítanos en Eduardo Mata número 1000 de 9 a 7 somos tu mejor elección Uniroyal de Oaxaca la velocidad de reacción lo es todo por eso los vehículos Ford reaccionan más de 100 veces por segundo ajustando la fuerza necesaria en cada rueda para que manejes con la seguridad de un experto descubre esto y todo lo que Ford tiene para ti ¿Quieres amuebrar tu casa? Ven a Natural Furniture contamos con recámaras, cocinas salas, libreros, comedores muebles para niños Ven a Avenida Universidad Nº 200 Plaza del Valle Natural Furniture, muebles de madera visítanos y te convencerás Taller Mecánico Chino Racing te ofrece afinaciones, frenos, clutch ajustes de motor, adaptaciones para cuarto de milla, pista y calle visítanos en Calzada Santanita 325, Colonia Nueva Santanita Ciudad de México teléfono 5522-5192-80 trabajamos con todas las marcas segundo lugar Carrea Panamericana Chino Racing te espera ¿Tienes hambre hoy? Ven a Tacos Roy Más de 65 años en el gusto de los oaxaqueños Higiene, servicio y calidad Tacos al vapor Al pastor y pozoles Calzada Porfirio Díaz Nº 150 Colonia Reforma Visítanos y lo comprobarás Servicloch y Frenos Servicio técnico especializado en reconstrucción, reparación y cambio de clutch Balatas, tambores, voces, rectificación de discos y volantes motrices accesorios para frenos Visítanos en prolongación de Calzada Madero 1702 a un lado del AU La Coronela El mejor lugar para convivir y delimitar tu paladar Visítanos y disfruta nuestras carnes asadas, discada, guías, bebidas y mucho más Carretera 190 Parájitos Verde, Ruta del Mezcal frente al crucero de Tanivero A tu hogar los invito a ver la combi blanca 83 de Gerardo Zárate con rellenes de aluminio y el motor modificado Chequenla, no se la pierdan Esto es Máxima Velocidad ¿De dónde eres, eh? Me dicen que a los niños no le gustan los dulces Y traemos dulces para ellos, claro que sí Estamos sinceros, gracias a este lado, por favor Gracias 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 La modelo 83 Originalita Está padrísima Vamos a verlo Gracias 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 Amigos de Máxima Velocidad Vamos a los pits Cuando regresemos verán bochos y una caribe Unillantas de Oaxaca Alineación balanero A la vez Sustención Y Haciendo La Lanzos Los 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 i ford yo ford quieres amoblar tu casa ven a natural fornitube contamos con recámaras cocinas salas libreros comedores muebles para niños ven avenida universidad número 200 plaza del valle natural fornitube muebles de madera madera visítanos y te convencerás el aire acondicionado de tu auto no funciona ven a cleanser en crimson contamos con el más extenso surtido de refacciones para la reparación del clima de tu auto además de mano de obra calificada no experimentamos con tu auto calle la noria número 507 en el centro de la ciudad no busques más visita teléfono 51 452 06 en cleanser no tenemos sucursales gran venta anual ford 2017 el auto que siempre soñaste al precio que nunca imaginaste el 24 al 26 de marzo te esperamos en dinastía ford oaxaca con más de 80 unidades ford nuevas con precios nunca antes vistos te esperamos a partir de las 11 de la mañana en dinastía ford oaxaca ford go ford amigos gracias por seguir aquí con nosotros en máxima velocidad ahora a todos los motores les hemos preparado una combi azul tipo pico que está de nuevo pues dale click Merlin vamos a regalar para toda la gente que nos acompaña el día de hoy porque tenemos muchos regalos muchos sujetos muchas personas para toda la gente que tiene los invitamos a que vengan a este lado y que quieren mucho si están a los otros tengan canales de arriba no se preocupen pueden pasar de acá ¡víjense para acá! vamos a regalar esta primera regla esta va a ser para una mamá la primera mamá que me traiga rápidamente que me traiga un llavero con el logotipo amigos llegando a la última curva y con tocho morocho les presentamos un bocho achaparrado con rines rojos tipo rat rop los invito a verlo la gente de que lado por favor quiten esa cara de preocupación hasta parece que le deben a Coppel, Electra los de Coppel no brincan para allá tenemos la barra ahorita eh no se preocupen es que vamos a invitar a toda la gente que se venga para acá pues que vamos a empezar a dar los regalos para todos los pequeñines también me gusta como tú te encuentres yeah oh 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 Y habían llegado a este lado los niños de la gente clara encima Ya acostumbraron a 100 de este lado Entrando a la recta final del programa Les presentamos una Caribe amarilla Modelo 73 con rines de aluminio blanco Sur el video Rafa, esto es Máxima Velocidad Estamos en el restaurante La Coronela Máxima Velocidad Unillantas de Oaxaca Alineación, balanceo, suspensión y frenos Llantas, Michelin, Uniroyal, BF Goodrich Para auto, camión y camionetas Visítanos en Eduardo Mata número 1000 de 9 a 7 Somos tu mejor elección Unillantas de Oaxaca La velocidad de reacción lo es todo Por eso, los vehículos Ford reaccionan más de 100 veces por segundo Ajustando la fuerza necesaria en cada rueda Para que manejes con la seguridad de un experto Descubre esto y todo lo que Ford tiene para ti ¿Quieres amueblar tu casa? Calzada Santanita 325, Colonia Nueva Santanita, Ciudad de México Teléfono 5522-519280 Trabajamos con todas las marcas Segundo lugar, Carrea Panamericana Chino Racing, te espera ¿Tienes hambre hoy? Ven a Tacos Roy Más de 65 años en el gusto de los oaxaqueños Higiene, servicio y calidad Tacos al vapor, al pastor y pozoles Calzada Porfirio Díaz, número 150, Colonia Reforma Visítanos y lo comprobarás Servicloch y frenos Servicio técnico especializado en reconstrucción, reparación y cambio de clutch Balatas, tambores, voces, rectificación de discos y volantes motrices Accesores para frenos Visítanos en prolongación de Calzada Madero 1702 A un lado del AU El tambor verde, los frijoles, todo eso se lo acabó Dayana Y esto de acá se lo acabó Roxana A ver, en nuestra invitada especial día de hoy Platícanos la lección e invitan a la gente a que vengan aquí a Colonia Los invito a que vengan a disfrutar de la gama de especialidades que tenemos Recuerden que estamos en la ruta de Mezcal Carretera 190 Frente al crucero de San Francisco Tanibé Paraje Cruz Verde Su restaurante La Coronela Los espera Perfecto, muchas gracias ¿Sigues comiendo o le sigo yo? Bueno amigos, les recuerdo que Servicloch y frenos Higiene la promoción de frenos allá Prolocación de Calzada Madero 1702 Y también Autowheels tiene otra promoción Aquí en el crucero de la ciudad de Cabrera Rines y llantas para todos los autos y camionetas Bueno, un saludo a todos los patrocinadores Hoy hay carreras de off-roll en la pista Tanibé Bueno, las conductoras Roxana y Dayana se despiden de ustedes Raulito a la cámara Rafa Merlo los saludan Les deseamos feliz domingo Pásenla chido Vengan a la Coronela Le van a dar descuento Si mencionan el programa Máxima Velocidad Y bueno, pues ya que acabamos de comer Ya nos vamos a ir, ¿no? ¿Algo más? Corrección Rafita Las carreras de hoy son en el, bueno, del off-roll En la pista San Sebastián Tutlas Ah, sí, cierto En la pista San Sebastián Tutlas En la pista San Sebastián Tutlas Y pues gracias, estamos degustando de una comida súper exquisita Ya nos hicieron la invitación aquí para que todos ustedes asistan y disfruten estos exquisitos platillos Y pues gracias por quedarse con nosotros hasta el final del programa Se apagan los motores de máxima velocidad Bueno, también quiero recordarles que la C.F.O.F.O.F.A.C. tiene hoy la gran venta anual Así que visítelos hoy Hay promociones de 10 mil pesos hasta 60 mil pesos Y descuentos en cada carro Se incluyen los menés saludos A Autowheels A este Cleanser A este A Tacos Roy A Millatas A Muebles NF Descuentos especiales ¿Sabes Monterrey? No, ya no Ya no Así que ya Pepeclima Pepeclima es un saludo Aparte Bueno, nos vamos amigos Muchas gracias a todos Gracias a Raúl Se despide Rafael Merlo Que tengo excelente domingo Recuerden Esto fue Televisión Esto fue Máxima Velocidad